Hola a todos. Ayer el documental de Anabella el desnudo fue un total fracaso para Telecinco o para Sálvame. Resulta que ellos pensaban que toda la gente iba a estar pendiente de la televisión, de su cadena, y la gente se fue a ver tierra amarga que le sobrepasó en audiencia al documental, bueno, documental, documental, que creo que ha durado 20 o media hora de luz esta mañana, y ha sido, vamos, o sea, una tontería como un piano. Fue más el tiempo que estuvieron cebando que lo que ha durado el documental. O sea, a lo mejor, no sé, tres o cuatro días hablando de esto, es que no lo sé. Y nada, para estar cinco minutos hablando, sacaron cuatro cosas de ella, de las cosas que hemos visto todos en televisión que ha hecho ella y en redes sociales, y, bueno, estuvieron hablando unos publicistas, expertos en redes sociales, y luego una chica que no sé si era de, pues del body positive y tal. Hablando, pues eso, que Anabel Pantoja, pues era una persona que se le conocía porque presumía de su cuerpo, aunque le sobrepeso, y que era muy bueno a la raíz de ayudar al resto de mujeres, ¿vale? Que son cuerpos reales como el de ella, vaya. Pero que luego el publicista decía que no estaba bien que ella vendiese el cuerpo como lo tiene, y luego se hiciese una liposucción, y vendiese como que ahora come bien, y hace mucho deporte, y por eso ha adelgazado no sé cuántos kilos, cuando ella ha dicho en todos los sitios que se ha hecho una liposucción. Pero, bueno, eso es lo que dijeron, básicamente. Y que podría ganar más dinero si no fuese tan inconstante y vendiese cosas muy raras. O sea, me refiero a que un día te come una pizza con mayonesa, y el día siguiente un té para adelgazar, y que eso como los publicistas como que no le deben de gustar mucho. Bueno, pero si se lo dan es porque Anabel vende. Eso es así. Quisieron ponerla por encima de su tía, en el sentido de que ahora la gente joven conoce a Isabel Pantoja como la tía de Anabel. A Kiko Rivera también le dijeron, bueno, que sus redes sociales, es verdad, tiene menos seguidores que ella, su prima también tiene menos seguidores que ella, y bueno, pues Anabel tampoco es que se lleve mucho disgusto, solo se le cambiaba la cara cuando la ponían por encima de su tía, que era mejor que su tía y tal. Luego estuve hablando de que se parecía a su tía, y eso es verdad, que físicamente son un clon. Hablando del gen Pantoja, en plan de que, pues como son soberbia esa prepotencia que sacan, y ese aire que les da de vez en cuando, o siempre, no sé, porque tampoco es que conviva con ella. Y luego también sacaron ese trozo donde estaba ya con unas copillas de más, y hizo un directo, y le dijo a su novio que se callase y tal, que eso estaba muy mal, que estaba muy feo, tanto para ella como para los publicistas. Los publicistas yo creo que ya saben cómo es esta mujer, y los cambios de humor que tiene, los problemas alimentarios que tiene, que no son para reírse, pero bueno, el que publicite con el nivel es porque sabe que va a vender, si no, nadie le daría publicidad, y le dan mucha publicidad para que enseñe, o en sus fotos de Instagram, o en sus historias de Instagram. Y bueno, pues básicamente eso es lo que ha sido, pero lo que os digo ha sido un fracaso, el que, o el que la haya visto, sabrá la tontería que ha sido, y el que no, pues mira, no se ha perdido nada, porque ha sido una chorrada como un piano. Recordaros, pues eso, que no veamos Telecinco, que siga bajando la audiencia de Telecinco, y que hay muchas alternativas para ver en televisión, a mí por ejemplo de Tierra Amarga, es que no lo trago yo las tres novedades, pues hay más cosas para ver en televisión, o simplemente te lees un libro, o te escuchas música, o te echas una siesta, no sé. Pero digamos, que salga a mesa un cuatro horas o cinco para estar delante de la tele, que ya es, que ya es. Digo yo que la persona que esté aguantando esto, celita, aunque no pasa lo que está pasando. Y si es verdad que en otoño se va al final a celebrar esta docu-serie de la Rocio Carrasco, pues el boicot tiene que notarse muchísimo más que ayer, pero infinitamente más que ayer, no hay que ver Telecinco. Y sobre todo, Sálvame, y programas del corazón, tipo Viva la Vida, y el de Son Soles o Nega, que no me acordará cómo se llama, y esas cosas. Yo es lo que opino, no sé, ya me diréis en comentarios, que hay que hacer un boicot muchísimo más fuerte y compartir en redes sociales, pues eso, que la gente sea consciente de que no hay que ver. Y si la justicia dice que no tienes razón, te guste o no, tienes que aceptarlo. Y ya está. Y si Rocio Carrasco no está de acuerdo, lo que no tiene que hacer es ir a un programa a machacar a su familia, y a su hija, y a su hijo, y a todo lo que se le ponga por delante, porque es una niña caprichese, consentida, y a eso no hay derecho. Diga lo que diga la señora corredera. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero haberos informado un poco de lo que nada, porque yo os digo que fue una chorrada el documental este. Y bueno, que paséis feliz tarde y con el mínimo calor. Un beso y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.